Yo canto lo que quiero, lo que dicen en la calle, no sale en el noticiero Canto rap porque no existe otro género más sincero Le canto a la verdad para que no desaparezca Mis letras son el aire que hoy a esta industria refresca Ya no hago tiradera, la verdad es que eso cansa Hoy mi guerra es otra en la de sembrar esperanza A mi nadie me dice que diablos yo tengo que escribir Ni como escribir, yo escribo lo que quiero oír Le canto al amor, le canto al barrio mío Le canto a los que ya se han ido Y cantando me di cuenta que la vida es un segundo Y que minuto a minuto la vida se nos va Entre un trabajo de oficina y deudas que pagar Yo solo quiero cantar y armar una revolución Que el amor sea la bandera y la lidera el corazón Sigo cantando y cantando voy Por la vida voy más allá del sol Sigo cantando y cantando voy Hasta el día de hoy Yo canto lo que quiero Sigo cantando y cantando voy Por la vida voy más allá del sol Sigo cantando y cantando voy Hasta el día de hoy yo canto lo que quiero Yo me canse de vivir en un mundo superficial En donde muchos dejan de ser ellos por el que dirán En donde el afán de poder y respeto Cambia a la gente por completo No es un secreto para nadie lo que pasa El odio vive en la gente y la gente te juzga Solo por no ser de su raza Se perdió la fe y hay escasez de valores Ya nadie cree ni siquiera en sus propias decisiones Hay mucho odio pero hay más amor Y nunca un disparo va a sonar más fuerte que una canción La televisión debe de un mundo de apariencias Donde importa más cómo te vistes que cómo piensas La fama es como un perfume de esos de comerciales Úntate la que quieras pero nunca te la trajes Yo sigo cantando y voy Por la vida voy No es por fama o por dinero es por amor Sigo cantando y cantando voy Hasta el día de hoy Yo canto lo que quiero Yo canto lo que quiero Hasta el día de hoy 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 Yo canto lo que quiero Montericor 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 Hasta te agradezco De hoy No quite ni a hip hop style Yo sé bien From la Perla Montericor Montericor Chucru Ya saben como Chucru 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 Gracias por ver el video.